¿Qué está pasando en la vida amorosa de Demet Ozdemir? Un incidente impactante. Se afirmó que Ozdemir, a quien no le gusta hablar de su vida privada, llegó a un acuerdo con una agencia para mantener las noticias amorosas sobre él en los rangos inferiores en los últimos años. Este movimiento de la bella actriz no fue suficiente y Demet Ozdemir logró revolucionar el mundo de las revistas con una nueva historia de amor. Estamos investigando para usted la vida amorosa de Demet Ozdemir, quien inició una relación plena con Ozdem Kok. Esta relación, cuya fecha exacta de inicio y fin se desconoce, surgió el año pasado. Se afirmó que el dúo que logró esconderse de los paparazzi durante mucho tiempo en el box type de la revista, decidió terminar su relación por culpa de la madre del líder Shane. El dúo que protagonizó juntos la serie de televisión Zilek Kokusu, publicada en 2015, se hizo realidad en poco tiempo. La relación de la pareja que le dio una oportunidad al amor duró aproximadamente dos años. Nombres famosos cuyos fanáticos esperaban noticias de matrimonio decidieron separarse en 2017. La pareja, que se separó tras un dramático incidente nunca se unió en ningún proyecto. Tras la noticia de la separación de la pareja, surgieron acusaciones de que Yusuf Zim estaba coqueteando con sus amigos en un club nocturno y que se estaba acercando a Furkan Palal, con quien protagonizó la serie de televisión Demethoz Demir No, 309. Listar como reclamo. Porque los rumores sobre la relación entre Demethoz Demir y Furkan Palal siguen siendo un misterio. Se afirmó que la pareja, que se conoció en el set de la serie de televisión No, 309, se influenciaron mutuamente y comenzaron una historia de amor. La relación de la pareja fue revelada en un club nocturno de Emirgan. Como no había prensa adentro, la pareja que bailaba junta no pudo escapar del radar de sus fanáticos. Poco después de que su nombre fuera mencionado con Furkan Palal, Demethoz Demir comenzó a ser asociada con la exnovia de Gokze Bahad, Efe Duru. Ozdemir, que dejó sin respuesta durante mucho tiempo las preguntas sobre su amor con Efe Duru, prefirió la incertidumbre en esta relación. Las acusaciones de que Demethoz Demir tenía una relación romántica con el atractivo jugador de fútbol del Besiktas, Ozan Ociakub, dejaron su huella en la agenda. Se afirmó que la famosa actriz, de quien inicialmente se afirmó que tenía prejuicios contra Ociakub, se enamoró del guapo futbolista después de sus gestos. El dúo fue captado por la cámara mientras estaba de vacaciones en la casa de verano en Gumusluk. El año pasado se afirmó que Ozan Kok y Demethoz Demir estaban enamorados. Después de que Ozan Kok terminó su relación con Yamurtan Sebsin, su nombre fue mencionado con Demethoz Demir. El hecho de que Yamurtan Sebsin y Demethoz Demir sean amigos cercanos agitó la agenda de la revista. Si bien el dúo negó su relación al principio, Demethoz Demir recientemente compartió una de la revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!